Agua corriente, agua corriente, agua corriente, agua corriente. Ahora estamos ahora en la residencia de Barones. Pero en el día de hoy coincidió eso exactamente, hubo un problema de alimentación eléctrica que afectó los sistemas de suministro de agua en el edificio de la siembra y bueno, eso fue lo que causó la inconformidad de los muchachos que de inmediato vinieron para la plaza cultural pero también al saberse del problema vinieron nuestras principales autoridades universitarias, dialogaron con los muchachos y todo se fue resolviendo por la vida del diálogo.